Creí que era un sueño, amor. ¿Acaso también esto es un sueño? Sé honesto conmigo. ¿En dónde estuviste? Si eliges salir por esa puerta, no te espera nada bueno. Hay muchas cosas en este mundo que los humanos nunca podrán comprender. Para una vida pacífica, prefieren ignorar los hechos que no pueden aceptar completamente. Si tan solo pudiera detener esto... ¿Detener qué, dime? ¡Dia! ¡Panji! ¿Acaso viste que me ahorcara yo misma? Trabajo para alguien a quien le han dado gran asesoría. Esa persona sabe escritos. Y necesitamos a más gente como tú. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. ¿Y ustedes son de qué especie? La máxima cúspide de la pirámide alimenticia. ¡Lewi! ¡Lucha! ¡Toma el control! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Nosmo cúspide de la pirámide milk! ¡Lucha!